La tierra caliente no aguanta más, se requieren acciones firmes y contundentes para hoy porque quizás no hay un mañana para muchos miles de michoacanos, por eso esperamos la voluntad del gobierno federal, se acredite con la detención de los líderes más peligrosos de la delincuencia organizada, afirmó el presidente estatal del PAN, Miguel Ángel Chávez Zavala. Tras asistir al evento de la firma del acuerdo por el apoyo federal de seguridad por Michoacán, planteó la necesidad de que sea la policía federal y estatal quienes se enfrenten al crimen, que controle y la expansión de los grupos de autodefensa, que asegure la movilidad y libre tránsito de los michoacanos, al igual que se recupere la gubernabilidad y de los ayuntamientos funcionen de manera normal. Precisó que la entidad requiere urgentemente de resultados de la estrategia de seguridad de la federación, para lo cual este instituto político coadyuvará de dicha estrategia como lo ha realizado permanentemente a través de los alcaldes y legisladores blanquiazules en el ámbito de sus atribuciones. El líder estatal del blanquiazules aseveró que volver a la seguridad de la tranquilidad a Michoacán es una obligación que hasta el día de hoy ha estado ausente por parte de los gobiernos federal y estatal, lo cual ha ocasionado que los ciudadanos busquen recobrar su libertad, por lo que resultaba imperante comenzar a articular lo que esperamos sea una verdadera estrategia conjunta. Con información de redacción, informa Coasar TV.